Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire a los comentarios y les donare 1000 de Rubux ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android El día de hoy les traigo un videazo, lo pueden estar viendo en el titulo, les va a encantar Recuerden chicos que aquí en este canal estamos trayendo todas las novedades, todas las actualizaciones, promo codes, ítems gratis Cada vez que Roblox lanza algo nuevo, se lo estamos trayendo aquí al canal y pues siempre lo mantenemos informados En este caso les traigo un videazo que la verdad les va a encantar Y pues los invito a todos los que están viendo este video a dejar su like gente Dejen su like ahorita mismo en este video, dejen su like, empiecen a reventarlo a likes Cada like pues ya saben que importa mucho para motivarnos y seguir trayendo cosas épicas aquí al canal Además chicos de que si ustedes dejan su like y se van a los comentarios y ponen no sé, buen video El signo de más, o sea ponen buen video, obviamente no, o sea lo pelle yo A ver, buen video, el signo de más y su nombre de Roblox, o sea escribe su nombre de Roblox Y lo comentan, yo simplemente me iré a los comentarios y seleccionaré a los ganadores O sea tienen que darle like, estar suscrito al canal y tener las notificaciones activadas Al igual que también haber hecho un comentario Yo me iré a los comentarios del video y agarré a las personas y me iré a mi grupo Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox, el cual los invito a todos que se unan chicos Se llama Android Facito Followers, tiene casi 900 mil miembros Y pues este grupo tiene una tienda de Roblox donde agarra bastantes fondos Incluso si nosotros nos metemos ahorita y le damos aquí en ganancias Podemos ver de que ahorita tiene 3738 Robux y todavía le faltan 1700 Robux que le entren O sea, madre mía Y pues si nosotros metemos acá pagos, desembolsos, como pueden ver pues Yo puedo transferirle Robux, o sea de las ganancias del grupo De lo que vende y yo se los puedo mandar a ustedes Así que, pues nada chicos, participen todos Voy a estar mandándoles por navidad Así que, pues nada chicos, ya saben que yo siempre estoy ahí apoyándolos Espero que revienten, o sea, en serio Cada persona que mire este video Todos los que estén viendo este video, dejen su like Vamos a hacer que la misma cantidad de visitas Tenga la misma cantidad de likes Vamos a ver si lo podemos lograr Y pues, Manucho, felicidades Ahí le vamos a estar mandando Robux Ahí a todos, o sea, me voy a ir uno por uno Y así pues, mandándoles Robux Obviamente, pues no le vamos a mandar de mil a cada uno Porque pues no va a alcanzar Pero, pues vamos a estarle mandando Robux Para que se puedan meter al catálogo Y pueden comprar ropa Pueden comprar, ya saben que hay bastantes cosas Bastante económicas, que cuestan bastante barato Al igual que también se pueden Comprar accesorios De Navidad, o si quieren ropa Pues ya saben que la ropa está súper épica Yo sé que muchos de ustedes quieren ropa Y es algo que les gustaría Obviamente, miren, aquí hay de 8 Te puedes comprar un pantalón Obviamente, es buscando Superventas Vamos a poner superventas Miren, obviamente lo gratis Se vende más Pero, a ver Y un gato todo se está vendiendo de gratis Pero obviamente, hay unas que otras cosas Que si están épicas Y pues, te puedes comprar buenas cosas Así que, bueno chicos, todos dejen su like ahorita mismo Y pasando ahora sí con lo del video Gente, pues les traigo grandes noticias Roblox lanzó este ítem Ya saben que se los había traído anteriormente Que era un bote de palomitas Con colguera Para, pues, tenerlo ahí Y pues, lo ha lanzado Para poderse canjear Dice, hay unos Algunos usos únicos Código de palomitas de maíz Como pueden ver chicos Este, como lo hicieron Bastante limitado Y solamente se puede Por códigos De juegos Si tú le das aquí Pues, te lleva a esta parte A ingresar los códigos De los juegos Como pueden ver Aquí están algunos Y pues Gente, lo triste De que solamente Se pudo canjear Este ítem Como si fuera un juego O sea Un código de un juego Ya saben que eso es Por tiempo limitado Y ni siquiera Pues, yo pensé que iba a salir Por promo code Todos pensamos que iba a salir Por promo code O lo iban a poner gratis En el catálogo O alguna cosa así Pero no Ni siquiera por evento Por nada La verdad Toda la gente está súper Bueno, decepcionados Porque pues Se nos hace como Ya habían regalado el arco Ya habían regalado Cosas más chidas Que esto Y pues Pensamos que esto Si iba a salir de gratis Pero no No salió Salió más limitado Que no sé qué Y pues Es una de las cosas Que todo el mundo Incluso aquí hay unos códigos Pues si lo quieren utilizar Para entrar a esta página Y lo canjean En Toys Redeem Pero Solamente se puede canjear Una vez por persona Otra cosita chicos Decirles De que En la descripción Gente Les voy a dejar un link Que muchos me han estado preguntando De que si como yo Le hago Para canjear O tener ítems gratuitos Pues bueno chicos Ustedes se van acá A la descripción Les voy a estar dejando Un link En este video Que están viendo ahorita En la descripción Váyanse a la descripción Ahorita Y le dan click Aquí donde dice Promo code Se los voy a dejar También en los comentarios Fijados Denle click ahí Y los va a mandar A Gaming Tech Para tener ítems gratis Esta página O revista Como le quieran decir Es una página Súper grande Súper famosa Y trae bastantes Tutoriales de Roblox Ustedes los van a mandar aquí Todos denle click Ahorita mismo Y los va a mandar aquí Y pues aquí Los va a mandar este artículo Donde dice Promo code Diciembre 2020 Madre mía Y aquí solamente Bajan, bajan, bajan Y pues se encontrarán Con un texto Donde te explica Todo lo que debes saber Sobre los promo codes Además pues miren Tiene 1.751.000 visitas Este artículo La verdad es que Es súper famoso Solamente este mes Solamente este mes Y pues nada chicos Bajamos, bajamos Y aquí tendrán Un botón rojo El cual dice Lista de promo codes activos Le dan click Y aquí los mandará Directamente a donde Está la lista Como pueden ver Aquí está la lista Los promo codes Para que lo vayan A canjear gente Estos promo codes Si no lo saben Ustedes solamente Que copian un código Se vienen aquí Y lo pegan O sea Ponen el código aquí Y le dan a canjear Y le dan a canjear Y les estará agregando Obviamente es un código Inválido El que puse yo Pero si lo copian De la lista Que está aquí Les estará agregando Ítems gratuitos A su avatar Como ya saben Pues muchos me lo han Estaba preguntando De que si como pueden Tener accesorios Esta navidad Es una forma De tener accesorios Gratis Con los promo codes Incluso estamos Bastante hypeados Hay muchas cositas Ahí de Roblox Que pueden salir Estos días Ya saben que Diciembre es un mes Bastante grande Donde muchos juegos Sacan cosas especiales Referentes a Diciembre A navidad Año nuevo Así que es muy probable Que sigan saliendo Promo codes De aquí A lo que finaliza el año Además es súper seguro Que lance promo codes También Por el año nuevo Así que Chicos pues Estén pendientes del canal Estaremos trayéndoles Todas las novedades Suscríbanse Vayan al link Que tienen en la descripción Y si ustedes van Ahí donde dice Lista de promo codes De Roblox Se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y agregan su nombre O sea Agregan su Aquí en comentario Agregan su nombre De Roblox Y aquí Su nombre de Roblox Correo electrónico Pues un correo En el cual se te pueda contactar Y web Pones el perfil O el link De tu perfil De Roblox Lo comentas Y es todo lo que tienes que hacer Y estarás participando Por Robux Que se están regalando En la página Así que Vayan todos a participar En la página Link en la descripción Y pues ahí Se las voy a dejar En la descripción Así que pues Nada chicos Participen Y pues yo me despido Me despido Se vienen videitos Bastante épicos Al canal Así que estén pendientes Y pues Grandes novedades Para Roblox Para Roblox Se han filtrado Bastantes cosas Que en unos próximos videos Se los voy a estar trayendo Así que estén pendientes Del canal Suscríbanse Activen las notificaciones Yo me despido Charito ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Gracias!